¡A ver! Siento que me robas el alma Siento que me robas el alma Si conmigo te tengo No siento los pies en la tierra Cuando estás a mi lado, mi amor Me tienes pequeñón y consentido Me haces sentir lo que no había sentido Me tienes tan loquito, loquito de amor Y estar contigo siempre me emociona No siento los minutos ni las horas Porque tú me robas el alma Siento que me robas el alma Siento que me robas el alma Cuando respiro tu aroma Me siento más fuerte, se me olvida el mundo Todo es diferente cuando entre mi brazo Yo te tengo a ti Tú sabes cómo te ama Este ballenato que le tiembla el cuerpo Si siento en tus manos Y es solo mi amor Porque tú me robas el alma Me llevas al cielo Y me miras y me gozas Y me vendo con tu voz Siento que con otro mundo me voy Ahí 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 me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, rey! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.